La dirigencia del Partido Acción Nacional en Michoacán se dice preparada ante cualquier escenario y asegura su ruto también podría ser sin alianzas en las próximas elecciones. Primeramente nosotros lo planteamos, lo hemos venido planteando, que Acción Nacional se está preparando para ir solos. Si en el camino de lo que marquen los tiempos electorales nos da para hacer candidaturas comunes o hasta una eventual coalición, no tendríamos inconveniente en entrar en el análisis de dichas circunstancias. El secretario general de Acción Nacional en la entidad, Javier Estrada Cárdenas, mencionó su partido no permitirá chantajes luego de que el dirigente estatal del PRD, Octavio Campo, mencionó la posibilidad de romper su alianza con el PAN y PRI. No estamos por los chantajes de nadie. Acción Nacional no es el que ha tirado la primera piedra en cuanto a los posibles aliados. Nosotros hemos sido respetuosos incluso de los actores políticos, aquellos que tienen un notable desgaste en su figura pública. Nosotros seguimos respetando, respetando las aspiraciones políticas de cada quien, pero sí que debemos establecer de manera contundente que no estamos en un tema de, si lo podemos establecer así de tianguis, de que te doy, me das, déjamelo más barato. No, nosotros somos una institución seria. Estrada Cárdenas se dijo respetuoso de la ruta de los partidos de coalición y recalcó que Acción Nacional también está preparado para ir solo. Estamos preparando para ir solos, tenemos la capacidad, tenemos la estructura, la estamos fortaleciendo, es parte de nuestro trabajo como dirigencia Y bueno, el tiempo nos irá dando a cada quien la razón. Entonces, si el PRD tiene los elementos para ir solo, respetamos esa postura y lo mismo sucede con el PRI. Ambas dirigencias estatales merecen nuestros respetos. El secretario general reiteró el respeto para las dirigencias estatales del PRD y PRI, aseguró entender los intereses de los partidos políticos. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.